La Central de Compras de Energía de FENACORE y Energía Plus es una oportunidad nueva que se abre para todas las comunidades de regantes de España. Yo creo que de las pocas cosas que podemos hacer los regantes para reducir el coste de la energía es integrarnos todos en una Central de Compras que nos ayude a hacer una gestión más inteligente de lo que es el consumo de la energía. Aprovechar las oportunidades que nos da el mercado de la energía a través de una empresa especializada como es Energía Plus para conseguir ahorros. Las principales ventajas que nosotros vemos de habernos incorporado a estas Central de Compras son básicamente el ahorro potencial que buscamos para nuestros comuneros. Por los datos que estamos obteniendo hasta la fecha, están siendo bastante positivos. Supone una eficiencia en la compra de la energía, una transparencia en la compra de la energía y un significativo ahorro hoy por hoy de la energía consumida. Tenemos como dato muy importante la cercanía hacia nuestro proveedor eléctrico. Esa cercanía nos hace saber en todo momento cuáles son nuestros costes eléctricos y si tenemos la suerte de que la Central de Compras tenga un volumen lo suficientemente importante tendremos un ahorro energético significativo. En la Central de Compras de FENACORE hemos pretendido desde el primer momento que la presencia en las decisiones por parte de los regantes tengan un peso importante. Se ha definido un comité de asociados en el que tienen presencia órganos de dirección de FENACORE, un equipo de trabajo de Energía Plus y los regantes a través de 10 miembros. Nos reunimos una vez cada trimestre y en ese comité de asociados es donde se toman las decisiones de la estrategia de compra de energía para los próximos meses. Uno de los aspectos importantes en el producto que se está ofreciendo en la Central de Compras es el límite superior de lo que va a pagar el propio regante. El mejor precio que nos podemos encontrar en un producto indexado en el coste de energía es el precio que marca el mercado diario, el pool. En la Central de Compras no solamente ese precio va a ser el límite que pagará el regante, sino que además todo lo que se reduzca en la adquisición de energía va a redundar directamente en el beneficio del regante e incluso compartiremos los propios beneficios de la propia comercializadora. Yo quiero recomendar al resto de comunidades de regantes de España que se incorporen a esta Central de Compras porque la unidad del regadío es lo que nos va a hacer fuertes. Agrupándonos a nivel nacional todas las demandas, han podido comprobar después de varios meses ya de experiencia que sus costes han disminuido sensiblemente respecto a la campaña anterior, con lo cual cada día se están precisamente uniendo a la Central de Compras más comunidades de regantes de todo el país.